Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 Segundos. Bienvenidos. Voy con mi primer tema. El superávit económico del Hospital de Pamplona no es de 2 mil millones de pesos, sino de 5 mil 200 millones que se encuentran en cuentas bancarias de dicho centro asistencial. Ese logro y muchos más son producto de la buena gestión del gerente Hernando Mora, quien con su trabajo y dedicación durante los últimos cuatro años alcanzó las metas que hoy tienen al hospital en semáforo en verde. Mora asumió el cargo desde el 18 de octubre del año 2016 y tras una campaña de sanamiento fiscal y económico, logró salir adelante y evitar la intervención que estaba próxima a realizarse en el Hospital San Juan de Dios de ese municipio. Con estos resultados, es muy probable que el ministerio entregue una buena calificación al hospital y puedan seguirse cosechando los éxitos que ha dejado en toda su actividad administrativa el gerente Hernando Mora González. Ya incluso se dice en la ciudad de Cúcuta que esa buena labor del gerente Hernando Mora pudiera volverse a dar en el Instituto Municipal de Salud, que aún no tiene gerente, o en las posibilidades que podrían darse para que también pudiera aspirar a la gerencia del Hospital Universitario Erasmo Meos de nuestra ciudad. Excelente labor la Hernando Mora frente al hospital en la ciudad de Pamplona. Una vez más, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, planteó la posibilidad de recibir la basura de Bucaramanga siempre y cuando se envíe clasificada a nuestra capital norte santandereana. Para el mandatario, esos residuos sólidos se pueden convertir en un gran negocio y generar una oportunidad que permita obtener unas ganancias para invertirla en proyectos sociales. Yáñez considera que el tema debe analizarse y discutirse como una alternativa de negocio. Sin embargo, los cucuteños consultados por 90 Segundos y otras redes sociales consideran que dicha basura no debe llegar a la ciudad de Cúcuta. Aunque el asunto sigue en discusión y el alcalde lo promueve como un negocio, muchos de los sectores productivos expresan que sería un gran error recibir esa basura. Así lleguen clasificadas como lo plantea el alcalde Yáñez. Alcalde, esa propuesta en nada beneficia a la ciudad. La basura no conduce a nada bueno. El nombre del exdirector de planeación, Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria, empezó a tomar fuerza otra vez como uno de los nuevos integrantes del gobierno del presidente Iván Duque. Una fuente cercana a Gaviria indicó que el mandatario y Simón Gaviria han conversado mucho y el tema de su ingreso ha sido tocado. De esta forma, el gobierno buscaría acercar a los liberales a su coalición, toda vez que los rojos siempre han sido uno de sus más duros críticos. Por ahora, el recientemente elegido personero de Ocaña, Óscar Eladio Galvis, no podrá posesionarse tal como lo tenía previsto. El día de ayer se conoció que el juzgado primero penal, con función de control de garantías de ese municipio, dejó sin efectos el examen académico ya realizado y determina que se debe practicar uno nuevo. El fallo de tutela accionada por el señor Handy Pacheco es una medida cautelar que podrá ser impugnada en los siguientes días. El tema de los personeros en el país está generando traumatismo jurídico. En Cúcuta, la situación es similar a la de Ocaña. Estos son los resultados del sondeo de opinión en Arroba Magazine en la Mira y 90 segundos del día de ayer. La pregunta fue la siguiente. ¿Usted considera que están dadas las condiciones socioeconómicas para que los inversionistas nacionales lleguen a Cúcuta? Nuestros seguidores respondieron, no 55% y sí 45%. Y hoy tenemos una nueva pregunta. ¿Usted está dispuesto a apoyar al Cúcuta Deportivo para que permanezca jugando en la ciudad? ¿Sí o no? Participe con sus comentarios a través de nuestras redes sociales Arroba Magazine en la Mira y 90 segundos. Y ya para cerrar 90 segundos, estamos comprometidos con el Cúcuta Deportivo. Queremos que el equipo siga jugando en nuestra ciudad, que la afición todos los domingos o los miércoles asistamos al Estadio General Santander. Por eso queremos que haya un apoyo total para el equipo, no solamente del municipio, sino también del departamento que nos lo acaba de confirmar, sino también de los empresarios que quieren al Cúcuta Deportivo. El equipo es de Cúcuta y tiene que quedarse en nuestra ciudad. Nos vemos mañana. Buen día para todos.